20.48 en la República Argentina, rápidamente saludamos a Lili Franco, nuestra compañera y amiga. Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien. ¿Ustedes acuerdan la famosa frase de la economía? ¿Es la economía estúpido? Acá no se aplica. Acá es estúpido la economía. No, acá no se aplica nada. Nada de la lógica económica se aplica en la Argentina. Bueno, acá es la política, dijo recién. No es la economía estúpido, sino es la política, decía recién Shila. ¿Vos sabés que una cosa que me sorprendió a mí, Lili, perdón, y ya te dejo que arranques, es que siempre se dijo que la corrupción no es un tema preponderante a la hora de definir un voto, ¿no? Los escándalos de corrupción y demás. Sobre todo cuando la economía está bien. O sea, vos tenés el bolsillito bien, ¿qué te importa ver que afanen y que hagan todo esto? No importa a nadie. Pero ahora era la corrupción con una economía destrozada. Y tampoco influyó. No, y te voy a explicar o voy a tratar. Ah, verdad. No, no soy tan soberbia. No voy a tratar de explicar. Me parece bien. Lo que primó es el miedo. Y no me refiero al miedo que te quiten el boleto o que te quiten el subsidio al colegio, etc. Se pudo haber influido, no niego, ¿eh? Había miedo a perder empleo. Hay mucha gente que vive o está revinculada al Estado, ¿no? No solo empleado que va a trabajar en el Estado. Pero primó el miedo al abismo, el miedo al caos. ¿Por qué digo esto? Porque el mensaje de mi ley era bastante destructivo, digamos. Voy a destruir para construir. Pero tampoco su mensaje fue muy claro en cuánto tiempo construimos. Y el fin de semana y la semana pasada, o sea, y el viernes y el jueves pasado, digamos, toda la semana pasada en lo que hace a la demanda de dólares y en lo que hace a la falta de precios entre mayoristas, comerciantes, etc. Se vio el fin de semana en varias zonas de Buenos Aires una avidez por aquellos que tienen dinero de comprar, veías changuitos llenos, veías los que venden electrodomésticos con una demanda muy alta, como una sensación de que el lunes se acaba. Gente que te decía, no, no te cotizo, hablemos el lunes. Y de hecho, esto genera una sensación de angustia mucho mayor de la que ya esta sociedad está enfrentando. Esto puede ser una explicación. Las sociedades nunca les gusta el caos. A nadie les gusta. Pero ¿sabes qué pasa, Lili? Y termino. Sí, dale. Y creo que privilegió, más vale, viste el famoso refán, más vale conocido que... Más lo conocido que bueno por conocer. Exactamente. Y sobre todo por un factor. Creo que Milley fue muy confuso en la última etapa, e incluso con propias contradicciones en su equipo, ¿no? Y Patricia, perdón, me estoy olvidando, claramente quedó en tercera posición y en esto sí, no se equivocaron las consultoras, ni siquiera logró retener lo que había logrado en las PASO. No, perdió como siete puntos, creo, una cosa así, ¿no? Exactamente. Vos sabés que, sin embargo, a mí lo que me llama la atención es perfecto, comparto todo lo que estás diciendo con un dato. Es cierto que me parece que lo que privó fue el miedo, a Milley, concretamente. Lo raro fue que ese miedo lo capitalizó el gobierno y no la otra parte de la oposición, que además lo que te proponía era orden, la otra parte de la oposición. Y el gobierno lo que te mostraba era un gobierno que realmente fue un desastre, con una economía que está en llamas. Estamos al borde de la hiper, digámoslo con todas las letras. Bueno, por eso, el fenómeno de esta elección no es que haya entrado el miedo a Milley, que claramente entró el miedo a Milley, y era algo que podía pasar, sino que ese miedo lo capitaliza el gobierno y no el resto de la oposición, la otra oposición. Acá yo creo que no lo capitaliza Bullrich, parte por ella, porque no tiene una empatía, un liderazgo... Porque no era buena candidata. No era buena candidata, evidentemente. Tampoco el mensaje, porque es cierto lo que vos decís, ella hablaba, los chicos al colegio, ustedes al trabajo. Bueno, la verdad no es muy edificante. Está bien, ella lo que quería decir era orden, 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 sí, pero no sonaba convincente o no... Claramente la sociedad no interpretó que ellos podían ser orden. Y objetivamente, es un partido más tradicional, más constituido. Para mí trabajaron mucho el destruyamos al kirchnerismo. Claro. O sea, creo que ambos candidatos, Milley en un sentido, y Patricia en el otro, trabajaron con la destrucción. E insisto, la destrucción no es un valor. Nadie quiere destruir. O sea, lo que queremos es que funcionen las cosas, no destruirlas. Decimos, Patricia, evidentemente no era buena candidata, pero lo fue para ganarle a la RETA. Por eso digo, todos los análisis están bajo una lupa de confusión. Porque la RETA era un gran... La RETA era peor. No sé si era peor. La RETA fue un gran candidato hasta que de repente, dos meses antes de la elección, un mes antes de la elección, dejó de serlo. La RETA fue el próximo presidente de los argentinos durante prácticamente el número opuesto era durante un año. La RETA fue el próximo presidente de los argentinos porque estaba convencido en la RETA. O sea, sinceramente te lo digo. ¿Vos decís que los números no lo reflejaban eso? En las encuestas no te daban que era el super winner. Pero al principio me parece que sí, ¿eh? Por ahí muy al principio, pero... Bueno, entonces evidentemente nosotros, los medios y las encuestadoras no interpretamos lo que le pasa a la gente. No, no, es que yo creo que estamos lejos de entender. Tal vez hay una gran volatilidad en el pensamiento de la gente que está tan al día que se va manejando por la emoción del día, sin lugar a dudas. Y esta última semana cambió mucho las cosas. Digo, la campaña de Milley se puso tan dura la última semana. Esta chica que salió a hablar es espabada. Espantó, espantó mucho. La motosierra de Milley, él mismo con un discurso tan duro. El Vaticano. El Vaticano. ¿Y qué hace hoy? ¿Se la dejó en la puerta del arco a Massa para que hoy Massa diga voy a hacer todo lo posible para que el Papa venga a la Argentina en 2024? O sea, la verdad es que fue una concatenación de errores uno tras otro. Yo le quería hacer una pregunta, Lili, si está descartada ahora una devaluación oficial de acá hasta el 19 de noviembre para no espantar votos por parte del Massimo. La respuesta oficial, o sea, la respuesta del Palacio de Hacienda es que evidentemente está descartada. De hecho, la medida que hoy toma es de alguna manera una devaluación para todos los sectores exportadores. Recordemos que Massa hoy anunció que todo aquel que exporte algo, no importa si es un commodity o un bien durable, en fin, cualquiera que exporte va a poder hacerlo, un 30% va a recibirlo al tipo de cambio, sea de contado con liqui o dólar MED. Esto lo acaba de anunciar, va a ser vigente a partir de mañana, dijo que es por un mes, seguramente esto lo va a prorrogar porque no hay otra forma de hacerse dólares o, si llega a ser presidente, creo que va a tener que devaluar. Pero, para responderte correctamente, va a depender también de que los mercados se calmen. Claro, claro. Tiene más poder de fuego de intervención con el swap, pero es un poder de fuego acotadísimo. Hoy los dólares se mantuvieron altos. El mundo tampoco recibió bien el resultado electoral. No, no les gustaba mi ley, le generaba a los mercados, estoy hablando, y al mundo. Si ustedes miran las publicaciones extranjeras, lo ven, no les generaba ningún tipo de confianza, pero Massa tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque no ven a una persona que vaya a tener o que pueda llevar adelante un programa de disciplina fiscal, de estabilización. Lo que sí queda claro es que sea quien sea el presidente, va a tener que aplicar un programa de estabilización económica de shock. Quiero decir, nada de gradualismo, porque no te dan los números. Y por otro lado, va a necesitar confianza. Lili, te despedimos. Gracias. En realidad te saludamos, no te despedimos. Despedir suena feo. No, claro, no me despidas, por favor. No, no te despidas. Te mandamos un beso grande. Gracias, Lili Franco. Chao. Chao. Chao.